Hoy, una lección para Thomas. Thomas es una locomotora que vive en una gran estación de la isla de Sodor. Es una pequeña locomotora traviesa que tiene seis pequeñas ruedas. Una pequeña chimenea, una pequeña caldera y una pequeña cúpula. Pero también es una pequeña locomotora muy trabajadora y siempre está empujando a los vagones para que estén listos para que las grandes locomotoras los lleven en largos viajes. Y cuando los trenes llegan, Thomas arrastra los vagones vacíos así las grandes locomotoras pueden ir a descansar. Thomas piensa que ninguna locomotora trabaja tanto como él. Le encanta hacerles bromas a los demás, incluyendo a Gordon, la locomotora más grande y orgullosa de todas. A Thomas le gusta fastidiar a Gordon con su silbido. ¡Arriba, Aragán! ¿Por qué no te esfuerzas como yo? Un día, luego de arrastrar el gran expreso, Gordon regresó a la vía muerta muy cansado. Estaba a punto de dormirse cuando Thomas apareció impertinente, como siempre. ¡Arriba, Aragán! ¿Podrías esforzarte alguna vez? ¡No me puedes atrapar! Y se fue corriendo muerto de risa. En lugar de irse a dormir otra vez, Gordon pensó en cómo vengarse de Thomas. Una mañana, Thomas no se podía despertar. Ni el maquinista ni el fogonero podían hacerlo arrancar. El fuego se extinguió y no había suficiente vapor. Era casi la hora del expreso. La gente esperaba, pero los vagones no estaban listos. Finalmente, Thomas arrancó. Postezó. Corrió a la estación en donde lo esperaba Gordon. ¡Deprisa, vamos! Dijo Gordon. ¡Apúrate tú! Respondió Thomas. Gordon comenzó a pensar un plan. Sí, dijo Gordon. ¡Claro que me apuraré! Apenas antes de que los vagones se detuvieran, Gordon dio marcha atrás rápidamente y se enganchó al tren. ¡Vamos, rápido, por favor, Silbo! Thomas solía empujar los grandes trenes desde atrás para ayudarlos a arrancar. Pero primero, siempre lo desenganchaban. Esta vez Gordon arrancó tan deprisa que se olvidaron de desenganchar a Thomas. Había llegado la oportunidad de Gordon. ¡Vamos, vamos! Resoplaba Gordon a los vagones. El tren iba cada vez más rápido. Demasiado rápido para Thomas. Él quería detenerse, pero no podía. ¡Alto, espera! ¡Rápido, rápido! Reía Gordon. ¡No te puedes escapar! Se reían los vagones. El pobre Thomas iba más rápido que nunca. Le faltaba el aire y le dolían las ruedas, pero tenía que seguir. Ya no volveré a ser el mismo, pensó tristemente. Tendré las ruedas muy gastadas. Por fin se detuvieron en una estación. Luego desengancharon a Thomas, que se sentía muy tonto y estaba agotado. Después se dirigió a una plataforma giratoria porque pensaba que todos estaban riendo de él. Corrió a una vía muerta, alejada del camino. Bueno, pequeño Thomas, se rió Gordon. Ahora sabes qué es esforzarse, ¿no? El pobre Thomas no podía responder. Se había quedado sin aliento. Se alejó resoplando lentamente para descansar y bebió un largo, largo trago. Thomas regresó a su casa lentamente y se prometió no volver a molestar a Gordon nunca más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!